Aquí está Josefa en una locomotora Pues agarre el volante Mira, se vira en el tren Aquí está Aquí van a 80, dice Espéreme, ahorita la agarro Pues sí, ya sé que se baja sola Una cafetería, el vagón Ah, este es un vagón Y la hicieron en una cafetería Miren, aquí está un jardín Está bonito Aquí está un vagón del tren Que es una cafetería Ajá, una plantita Aquí hay varias plantitas Arbolitos Este es el La cafetería Andante Yo juro En la noche se ha de ver padre Porque se ve que tiene luces La cafetería Escucha que están lavando los trastes Yo creo que sí Subimos y bajamos Está bonita Aquí es como que está Sí, es una cafetería Aquí andamos, aquí andamos Noche de museos Ah, esta es la estación del tren A ver, déjame ver qué dice aquí Quién sabe Ah, este es el paseo de la estación del ferrocarril central Gabriel Mancera ¿Qué dice? Ajá Es el centro Es un, este Vengase Camínalo Eso No se cae Sí, pero no se cae Ah, yo pensé que estaba No se cae Como está transparente Sí, es transparente Marí, marí, marí Al medio Al medio Ah, ese es el museo del santo Noche de museos Un enmascarado de plata Allá está el museo Del santo Y ahí está una mini locomotora chiquita Este es el trenes pasajeros Rumbo norte Sigue teniendo ahí su listado Para México Mixto de Apulco Mixto de Jone Los horarios Ajá, los horarios Yo sabía que le decían Oclamurco Pero pues no sé Ya tantos años Solo Dios Sí, es que Bueno, mis papás son los que saben Pero yo lo conozco como El No sé Y ahora ya Hicieron restaurantes En esos vagones El museo del santo Es gratuito O tiene algún costo A la entrada No sé Ah ¿Quieres ir allá? Pues yo no soy fanática De las luchas Pero Ahí dice Museo Es un museo Gracias Gracias Vamos para acá Mami Ah, ya se nos fueron Sí, ahí hay un museo del santo Ventoquipa ¿Se acuerdan? Rumbo sur Rumbo norte Ah, este es el museo del ferrocarril A ver, vamos a entrar aquí A ver, vamos a entrar aquí A ver, vamos a entrar aquí